Hice mi carrera de flauta travesera y estuve trabajando como profesional de la música y me quedé saliendo del atril y de las partituras de Mozart y de Beethoven y bueno llegué al clown. Yo hacía Mauro, que es el personaje principal. De la noche a la mañana me vi siendo el protagonista de un espectáculo del Circo del Sol. Súper positiva, porque bueno de todas las cosas que te podría decir lo que se aprende mucho y lo que uno se da cuenta es que en un momento dado puedes ir a cualquier sitio. El payaso es alguien que está muy presente. A mí me sirve para estar muy presente con la gente, conmigo mismo y con lo que pasa en el instante. Hacer reír es muy difícil, sorprender es muy difícil. Esto se va presentando como un reto muy grande, porque todo el mundo tiene muchos objetivos, ponemos muchas expectativas y bueno el clown o el payaso siempre te lleva a tierra a la primera. Claro, el clown o el payaso, su trabajo es hacer reír, es feliz si ve a la gente riendo y si ve a la gente disfrutando. Entonces, bueno, hay puertas para conseguir esto, pero hay que ir con calma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!